Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. La Organización para las Naciones Unidas asignó 5 millones de dólares a Haití con el objetivo de dar respuesta urgente a las necesidades humanitarias del país caribeño tras la ola de violencia causada por las pandillas. Con esta donación, la ONU espera aliviar la situación de unas 100.000 personas. El portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Lerker, dijo que unos 280.000 haitianos se encuentran gravemente afectados por la violencia por las bandas que impiden el acceso a alimentos, agua y atención médica. Además, entre 1 y 1,5 millones de personas viven en los barrios controlados por los criminales. Naciones Unidas pidió 373 millones de dólares para atender las necesidades más urgentes de los haitianos. Sin embargo, solo recibió el equivalente al 14% de lo solicitado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que fue doloroso para los familiares y todos los presentes escuchar el informe sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En su conferencia de prensa matutina, realizada este viernes en Baja California, López Obrador insistió en castigar a los responsables para evitar se repitan los hechos. La víspera, la Comisión para la Verdad concluyó que lo ocurrido hace casi ocho años fue un crimen de Estado. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, puntualizó que en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Según el informe preliminar, las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Además, alteraron hechos y circunstancias con el fin de variar el resultado de las investigaciones. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, compareció ante una comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los COMEX, un fraude fiscal de dividendos que salpicó al político. El líder del Partido Socialdemócrata desmintió haber ejercido cualquier presión en el procedimiento fiscal relacionado con el caso que salió a la luz en 2017 cuando era alcalde de Hamburgo. El fraude era un dispositivo de optimización creado por varios bancos que permitía a inversores extranjeros aliviar sus impuestos sobre los dividendos. Decenas de personas fueron inculpadas, incluyendo banqueros, corredores de bolsa, abogados y asesores financieros. Además, una decena de países se vieron afectados por el escándalo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le advirtió hoy a su homólogo francés Emmanuel Macron que los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhye crean el peligro de una catástrofe global. En el diálogo telefónico, Putin alertó que los bombardeos a la planta pueden conducir a la contaminación por radiación de vastos territorios europeos. Ambos mandatarios señalaron la importancia de enviar una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la central lo antes posible para evaluar la situación real sobre el terreno. Ambos jefes de Estado de Estados Unidos y su par chino Xi Jinping asistirán a la próxima cumbre del Grupo de los 20 en noviembre. Yoko Widodo, mandatario de Indonesia, el país anfitrión, confirmó la asistencia de ambos líderes a la reunión del G-20. En un contexto matizado por el incremento de las tensiones entre ambas naciones y Occidente, Widodo enfatizó en la necesidad de resolver las diferencias por la vía diplomática.